Ser el hijo de Rodrigo, bueno, para mí es un privilegio que me dio el universo y la vida. Tengo recuerdos con papá muy escasos. Sinceramente, tengo dos adicciones hoy por hoy. No puedo seguir así. No puedo. Por mí, por la gente que me quiere. Free a bullying por mi condición física. Ser el hijo de Rodrigo, bueno, para mí es un privilegio que me dio el universo y la vida. La verdad que yo me siento muy feliz por el hecho de decirte, han pasado ya 23 años de que no tenemos al potro entre nosotros. La gente me lo recuerda con mucho amor, con mucho cariño. Es un combustible para mi vida, el cual yo adquiero. La gente me para en la calle, me he perdido trenes yendo al trabajo, me he perdido colectivos. Y con tal de compartir con esa gente un rato, yo te juro que me pone de una manera a la cual es como muy inexplicable, ¿no? Porque es tanta la felicidad que me genera. Que me lo recuerden con tanto amor, con tanto cariño. Que cada persona me cuente también quién fue Rodrigo Bueno para ellos. No tener a mi padre presente es un dolor muy grande, es una angustia muy especial, muy particular. Pero la gente me lo hace recordar con mucho cariño y ser el hijo de él. La realidad es que para mí es una bendición de la vida. Es algo muy especial que me otorgó no solamente él, sino que también me lo otorgó, como dije antes, el universo. Y esa energía que circula, que transita, es algo único. Es algo único y me lo hace sentir presente todo el tiempo. Sinceramente yo creo tener un parecido como muy particular, ¿no? Quizás más por el lado de la actitud, por el hecho de decirte que soy también medio así cabroncito, ¿viste? Bueno, al igual que mi viejo, yo creo tener una historia bastante similar en cuanto a la música. Él fue muy sacrificado también en cuanto a eso. Rodrigo no fue un fenómeno de un momento para el otro. Rodrigo tuvo una carrera de más de 10 años, en el cual él se estuvo rompiendo el lomo para poder llegar hasta donde llegó, ¿no? Que fue el pico máximo de su éxito ya por los años 99-2000. Entonces yo creo que lo que más nos caracteriza es eso también, ¿no? Esa transición del camino, esa búsqueda del artista, esa formación también personal que tiene uno para poder destacarse arriba del escenario. Esa comunicación de poder vincularse con la gente a través de un escenario y de la propia música, el mensaje que el artista quiere transmitir. Yo creo que algo que nos caracteriza mucho a los dos es eso. Y después, bueno, el parecido físico. Yo pienso que tanto, no sé, pusieron parte de mi vieja, parte de mi viejo agarró una mini pimer y empezaron a hacer así. Y así salí yo, básicamente, ¿no? Porque tengo rasgos de los dos, sinceramente. Pero hay actitudes también que tengo muchas de mamá, muchas de papá. Yo creo que saqué lo mejor de los dos, sinceramente. Tiendo a ser una persona quizás no tan impulsiva como papá, sino que lo puedo meditar un poco más como mamá. Pero cuando se me chifla el moño, se me chifla el moño. Agarrate, Catalina, que no, me tiro para un lado que me vuelvo infumable. Pero soy una persona muy social. Me gusta hacer reír a la gente, me gusta compartir con amigos. Soy muy payaso en ese sentido, ¿viste? Siempre me codeo de gente así la cual, nada, mucha gente me dice, che, loco, la energía que tenés es zarpada. Y yo te lo agradezco de corazón, ¿viste? Me gusta agradecerlo porque me gusta compartir con la gente y mostrar quién realmente soy, ¿viste? Sin careta y sin tener que disimular que soy tal persona para agradar o para caer bien. Bien, tengo recuerdos con papá muy escasos. La realidad es que, bueno, al ser muy chico también, lamentablemente, el registro del cassette, ¿viste? Viene así como medio borroso y demás. Pero tengo recuerdos de él, ¿viste? Estando ahí en casa, en el departamento, bueno, el cual él haya comprado ahí en Chacarita. Le recuerdo que él está cargando el agua del mate. Algunas cositas como muy puntuales, ¿viste? Sinceramente. Y, bueno, algunas imágenes también de la camioneta, el Luna Park también. Como momentos muy puntuales que he vuelto a recordar después del tiempo. Pero, bueno, lamentablemente el cassette, como dije, está medio borroso. Y los recuerdos que me quedaron, bueno, son los testimonios de la gente, ¿no? Esos máximos recuerdos también. Y, bueno, material filmográfico que yo, bueno, tengo la suerte de poder verlos. Yo, para mí, poder ver a mi viejo decirme, este, papi, te lo deja todo para vos. Vos sos el único que va a heredar todo esto. Este, cuando te subas al escenario, yo voy a decir que sos el heredero, ¿viste? Son cosas como que, son mensajes que trascendieron con el tiempo también, ¿no? Y uno los ve hoy con 26 años y vos decís, loco, él te deja mensajes por todos lados. Él siempre está. Yo tengo un vínculo muy especial con papá, ¿no? Yo creo que él me acompaña todo el tiempo. Siempre se manifiesta, ¿eh? Siempre en momentos muy puntuales se manifiesta. Y es algo que vos decís, este está en todos lados, ¿viste? Aparece todo el tiempo y es muy loco. Es muy loco porque siempre aparece en momentos puntuales. Y siempre son momentos los cuales me marcan, ¿viste? En mi carrera y en la transición de la vida que yo voy teniendo, ¿no? El día que yo firmé con el club de fútbol en el cual jugué, el club El Porvenir, cuando estaba llenando la planilla de AFA para ser jugador ahí fichado de las inferiores, para firmar en quinta división, ¿viste? Para ya sumarme al plantel. Estaba firmando ahí la planillita, tranquilo, ¿viste? Habíamos terminado de entrenar, yo contento, porque había quedado en el club, ¿viste? Hice una prueba de dos semanas. La gente del club me avaló. Carmelo Villalba junto con, bueno, con Javier. Córdoba, que también eran las personas que estaban ahí encargados del porbe. Y nada, la realidad es que estaba firmando la planilla y escucho de fondo, ¿viste? Amor clasificado. Digo, ¿cómo puede ser? De la nada, ¿viste? Va, alguno de los pibes, ¿viste? Me estará jodiendo o algo, porque yo llegué al club y yo nunca dije nada. Yo nunca fui de llegar a algún lugar y decía, si yo soy el hijo de, o lo que sea. Si la gente se daba cuenta, se daba cuenta con el tiempo. Y si la gente no se daba cuenta, bueno, no se iba a dar cuenta tampoco que salga de mi boca, ¿viste? Era cuestión de que ellos se vean en ese momento. Pero escuchaba el tema, ¿viste? Y yo digo, che, qué raro, ¿viste? Alguno de los chicos me estará jodiendo o algo, ¿viste? Así cargándome. Me doy vuelta y era un pibe que yo no conocía, que había perdido los auriculares en el vestuario, que era de la sexta división, ahí del porbe. Y estaba esperando a otro compañero y estaba escuchando al potro, ¿viste? Con el celular ahí, en la puerta. Mientras yo firmaba los papeles, escuchaba al potro de fondo. Él está siempre acompañando. Él está siempre guiando mis pasos. Y yo creo que él siempre se manifiesta de alguna forma u otra muy especial, muy particular. En una calcomanía, en un auto, en la calle, en los locales, cuando yo vuelvo a mi casa y paso después de un show, se escucha al potro en el local. Vos decís, ¿cómo? Él está. Su energía está. Su vida sigue rondando, dando vueltas por acá. Él me acompaña. Es una cosa muy especial, ¿viste? Es un vínculo muy, muy, muy flashero que tenemos. Pero es algo hermoso. Yo la verdad es que me siento bendecido de poder contar con eso también, ¿no? De que él se siga manifestando de esa forma. En personas, en lugares, en momentos. Muy loco. Yo no digo que soy el hijo de Rodrigo porque, más allá de serlo, obviamente, y lógicamente, yo me presento como Ramiro. Yo soy Ramiro bueno. Bueno, yo soy el hijo de Rodrigo, sí, obvio. Pero, ¿quién es Ramiro? ¿Entendés? Ramiro es un chico que pelea por su vida también. Que tiene su lucha, que tiene su historia. El día de mañana, si nosotros nos sentamos a compartir un mate o alguna charla o algo, puede salir, ¿viste, el tema? Pero, de entrada, tener que decir, che, yo soy el hijo de... ¿Por qué? Si a mí, yo tengo cosas que me hacen sentir también orgulloso de quién soy yo. ¿Por qué voy a entrar, viste, por la puerta, diciendo, yo soy el hijo de... No, no hace falta. Yo prefiero decir, yo soy un chico como ustedes, porque yo soy como ustedes. El famoso era papá. Yo estoy luchando por mi vida, en mi carrera artística, en mi trabajo, en todas mis cosas que me da mi propia identidad, mi propia esencia como persona. Eso, la gente el día de mañana se entera, la gente que me reconoce de entrada, obviamente no le voy a negar, che, no, yo no soy, viste, no, no. Al contrario, yo sí soy. Con mucho orgullo cargo y digo quién soy. Pero yo antes soy Ramiro, yo antes soy persona también. Yo antes tengo mi vida, yo antes tengo mis logros, yo antes tengo mis batallas, yo antes tengo mis vínculos. Yo soy Ramiro y Ramiro también es hijo de Rodrigo, pero antes yo soy persona, yo soy Ramiro. Y yo me presento de esa forma, como una persona más, como un posible amigo, como una posible amistad, como un hombro que te puede poner para cuando uno esté mal. Esa persona es Ramiro y yo prefiero que la gente me conozca así. Y después si la gente dice, es el hijo de Rodrigo y encima es así, a mí ya no me falta más nada, creo que es la mejor forma de honrarlo a él. Con valores humanos, no colgándome de él, sino honrándolo como padre con los valores que tengo yo como hijo y como yo lo recuerdo a él también, con toda la gente. No sé si es que hay mucha gente que se cuelga del presente, o sea, actualmente de mi papá. Obviamente creo que hay gente que la hay. No te voy a decir que no. No voy a dar nombres porque no me interesa tampoco, ¿viste? Darle entidad a gente que para mí no pesa, no genera nada tampoco. Pero sí reconozco que hay mucha gente que quizás al día de hoy está como todavía con eso, ¿viste? Que no puede despegarse de la imagen de Rodrigo, en el sentido de que al día de hoy sigue siendo tal cosa de Rodrigo. ¿Entendés? Si no pudo salir y hacer su propio camino, su propia imagen, o quizás se involucran con el medio y la gente la tiene como de esa forma. Obviamente a mí me pasa, ¿eh? Porque a mí el medio también me tiene de esa forma, me tiene como el hijo de Rodrigo. Pero yo estoy tranquilo que aparte tengo mi vida, ¿entendés? Que yo estoy tranquilo porque sé quién soy. Estoy tranquilo porque tengo mis cosas organizadas y mis cosas diagramadas. Obviamente yo soy el hijo y la gente del medio me conoce como tal. Pero aparte yo tengo mi historia, la gente que la quiera conocer, la puede conocer. El tema es que hay gente que quizás no tiene esa historia, ¿viste? Para conocerla o porque la otra persona no la muestra y demás. Pero también yo entiendo que son cosas de cada uno. Porque cada uno lo procesa de la forma que también le llega, ¿no? Por eso yo tampoco tiendo a juzgar. Yo nada más digo, sí, puede ser que esté esa gente que al día de hoy no se puede. Pero bueno, yo quizás también tengo que entender de que esa gente a tal punto no puede tampoco despegarse por A o por B o tendrá sus motivos. Mi forma es diferente de manejar las cosas. La de ellos es diferente. Yo lo respeto, pero no la comparto. La realidad es que también hay mucha gente de esa que se me ha acercado como hijo. Como diciendo, loco, tu viejo, ¿viste? Y me ha contado cosas y demás. Y hay gente que me mantuvo al margen. Entonces yo digo, esa gente me mantuvo al margen. ¿Por qué puede llegar a ser? Tanto lo querías a Rodrigo que mantenés al hijo al margen. Que fue como una de las cosas únicas que quedó. Entonces te da cosas de pensar que uno, viste, se queda como con la cabeza diciendo qué raro, ¿no? Qué clase de amor le tenía entonces. Pero bueno, es la forma también que tiene la gente de manejarlo. La realidad es que tampoco están obligados a vincularse conmigo. Pero hay gente que quizás, viste, después de tanto tiempo no he tenido ni siquiera una charla, algún vínculo y se llena hablando la boca de que Rodrigo esto. Y tampoco tuvo nada con ninguno del cercano. Como que se murió en la suya, viste. Se quedó como en la suya, en su burbuja. Como te digo, yo no lo juzgo. Yo lo súper respeto porque es la manera también que tengo de ver las cosas. Pero la verdad es que yo pensando en mi viejo, también, viste, en todo lo que sucedió y demás, yo creo que la mejor forma que él tenía de hacer las cosas es con la gente unida. ¿Entendés? No, después con la gente diciendo, no, que Rodrigo esto, que Rodrigo pensaba lo otro, que pin, que pan. La única verdad se la llevó él al cielo. Y mi infancia fue muy particular y también muy linda. Porque si bien yo, lamentablemente, bueno, la parte de papá me dolió mucho. Yo crecí sin un padre, tuve una madre que hizo de papá y mamá. Un abuelo que también en ese momento me estaba pagando el colegio para que yo pueda estudiar. Tuve la infancia más normal que un chico pudo tener, así como un chico normal. Y la realidad es que eso es lo que yo agradezco también, viste. Tuve una mamá que no me expuso a los medios, que me dio la vida que un nene puede crecer de una forma tan sana. Yo lo veo reflejado en mí hoy por hoy. Se lo agradezco de todo corazón a mamá. A mi familia materna, que siempre estuvo ahí al pie del cañón. A mis tíos, Marcelo, Pablo, Carolina. A Betty yo la realidad es que la quiero, la quiero mucho. Lamentablemente no tenemos un vínculo hoy por hoy así como fluido de más. Yo la quiero, la respeto mucho. Es la mamá de mi papá, es mi abuela también. Lamento no poder tener un vínculo así como fluido por una cuestión de que... Yo sé con la fuerza que ella también lo amó Rodrigo. Yo sé lo que ella sufrió como madre. Yo sé lo que ella sufrió como ser humano, como persona en esos momentos. Lamento mucho todo lo que pasó también. Si bien nosotros hemos tenido nuestras diferencias, viste, con todo lo que ha pasado, con el correr de los años y demás. Yo creo que si hay una persona que siempre la voy a respetar es a Betty. No tenemos el vínculo, no sabría decirte por qué. Quizás tendrán sus razones, sus motivos. Al principio quizás pensaba que era como algo mío, viste, de decir, hubiste, habré hecho algo y demás. Como que yo me acerqué mucho a ellos también, viste, en varios momentos de la vida a las cuales estaba todo bien. Y después terminaron habiendo diferencias nuevamente por un montón de cosas que quizás, viste, uno dice, ¿por qué le dan tanta entidad? No lo sé, pero lamentablemente no tenemos como ese vínculo así como fluido. De hecho, no tenemos ni siquiera comunicación, viste. Nada, yo lo lamento mucho por papá, porque quizás a él le hubiese gustado mucho, viste, que la familia esté unida. Pero bueno, no depende de mí. Yo me acerqué lo suficiente como para decir, hasta acá llegué, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a seguir rebajándome con gente que quizás no quiere o no le interesa, viste? Y está en todo su derecho también. Sufría bullying por mi condición física cuando era más chico, estaba más grandote de cuerpo, viste, estaba como más ancho y demás. Y me jodían por eso, viste, y también por esto que tengo acá en la remera, viste. Yo soy muy fanático de la cultura japonesa, del anime. En ese momento no estaba tan bien visto. Era como, nada, sufrí golpes, sufrí, como es que se dice, violencia también así psicológica, malas palabras. Todo el tiempo, en el momento, sufría mucho ir al colegio, viste. Había veces que terminaba llorando, pero de explotado, de no poder aguantar, viste, y no poder lidiar con la situación. Pegaba en el brazo, eh, gordo puto. Pero, viste, y vos decís, éramos chicos, viste, y nada, esas cosas, o no, que te gustan esas cosas, que no sé qué, bla, bla, bla. Era como el rarito. Todo esto empezó cuando tenía nueve años, puede ser, hasta los doce. Después entré a la secundaria, este, y bueno, lamentablemente por todo lo que había sufrido, viste, adopté una personalidad alternativa. Que me hizo vincularme un poco más con la gente, viste, ya como que lo del anime lo había metido en un segundo plano, tenía miedo de que me vuelva a pasar. No quería volver a pasar el sufrimiento que había pasado en ese momento, porque era no solamente dolor físico, sino también, este, psicológico, viste. Uno se cuestionaba todo, de decir, ¿por qué me hacen esto? Entendés, solamente porque me gusta algo que a ellos no les gusta, o porque ellos tienen otros gustos diferentes al mío. Por el rap me hicieron lo mismo, ¿entendés? Por el rap, venga, que escuché esa música de negros, que no sé qué, bla, bla, bla. En un momento que el rap, este, no, no era ni siquiera, este, bien visto. Era como música así como muy, muy underground, muy urbana, y mirá cómo están las cosas ahora. Tanto con el anime como el rap, veo los chicos que me insultaban cuando en su momento, este, yo lo escuchaba, aparecía escuchando algún, algún disco, viste, escuchaba, parecía, no sé, mirando algún anime, ahora están todos en la misma. ¿Cómo dieron vuelta las cosas? Mamá me contuvo mucho también cuando me veía llorando, yo no era mucho de contarle todo, pero ella siempre estuvo ahí para, para contenerme en esos momentos. Fue como mi más grande refugio, este, en esos, en esos momentos, los cuales era todo muy difícil. Padecí adicciones, sí, 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 hasta el día de hoy las padezco. Sinceramente, es un... Tengo dos adicciones, hoy por hoy. Una, es una adicción quizás que no tenga que ver con consumos, este, consumo de sustancias y demás, pero es una adicción muy especial que es con la, con la electrónica. Me veo aferrado a un mundo, lamentablemente, el cual me encuentro metido todo el tiempo ahí. Este, es una lástima porque hay veces que siento que pierdo mucho el tiempo, este, que me tiene como muy encerrado, metido en eso. Pero hay una más fuerte que también la atravesé hace poco, que también sufrí de depresión, este, a tal punto de no querer salir de mi casa, de no querer dejar de dormir. Por ejemplo, estaba muy metido en eso y me pasó mucho con el cigarrillo, hasta ahora hace poco. El cigarrillo me estaba aniquilando, me estaba aniquilando la cabeza. Este, estaba fumando 20 cigarrillos por día, este, uno atrás del otro, no encontraba pausa, este, cuando fumaba se me agobiaba la cabeza, me tiraba 20 minutos, me levantaba, iba a trabajar sin ganas, me dormía, este, no encontraba la salida. Encontré como una, una descarga en el cigarrillo, encontré como una descarga muy, muy especial en la cual ya en momentos me empezaba a doler la garganta, empezaba a toser, viste, empezaba a sacar flema, todo. Y en un momento hasta incluso me dio miedo, este, lo que estaba atravesando. Estaba muy mal y nada, pude salir de eso por el hecho de, de que un día me di cuenta, no sé, me hizo un clic la cabeza, viste, como que no aguanté más. Entonces, fue hace tres semanas, es reciente esto que estoy contando, es ahora de hace muy poco. Este, estaba saliendo del trabajo, había bajado seis veces en el día a fumar cigarrillo uno atrás del otro, a veces me fumaba dos seguidos. Este, y en un momento me dieron mucha gana de vomitar, se me hizo un retorcijón en la panza, me fui al baño, estaba con arcadas. Este, me miré al espejo, porque tenía el espejo enfrente, me miré la cara, tenía las lágrimas cayéndome, las ojeras así. Y dije, no puedo seguir así, no puedo, por mí, por la gente que me quiere, porque la gente no me veía tanto en eso, porque era más propio mío, viste. O sea, la gente no me veía fumando y estando como en ese estado ya de, de partirme. Pero en esos momentos, me vi al espejo y dije, no, no puedo seguir así, tengo que buscar la forma de cambiar, tengo que salir de acá. Y cuando volví del trabajo, me compré una, una bolsa de tabaco armado, el latado que tenía de los cigarrillos, la tiré a la basura. Me quedaban más de diez cigarros, lo tiré. Dije, no quiero saber más nada con esto, no puedo seguir así. Empecé a regular un poco más la ansiedad, empecé a volver a tener apetito, también estaba sin hambre, estaba muy tirado para abajo. Y bueno, cuando me volvió el apetito, empecé a notar un cambio también en mis actitudes, en mi forma de ser, viste. Y ahí empecé a salir de a poco, empecé a volver a, a vivir básicamente una vida más tranquila, sin tanto dolor, ¿no? Sin tanto agobio en la cabeza, sin querer estar todo el tiempo durmiendo, a veces sin querer despertarme incluso. Me despertaba y me volvía a dormir. Horrible, fue un momento muy, muy feo. A mí me pasaba que por, por estar en el vicio, no quería ni siquiera, viste, juntarme con mamá. Porque no quería, o que me vea así, o no quería que, que bueno, no quería presentarme de esa forma, no quería salir de casa. Entonces, es buscar también la ayuda en, en el apoyo, en la gente, es abrirse, poder soltarse y no tener miedo. No tener miedo a ser juzgado. Estamos en un mundo donde se juzga, se juzga mucho al adicto. Y eso está mal, porque hay que acompañarlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Hay que estar del lado del adicto. Hoy por hoy pasa con mucho la gente de la calle, que uno lo ve caminando, que esto que el otro, y la gente se cruza, o te viene a charlar a alguien, viste, quizás que lo ves así como en mal estado y la gente lo evita. Yo con esa gente me paro de frente y lo charlo, le doy la mano. Le digo, hermano, quizás no tengo plata en ese momento, no te puedo ayudar. Pero me paro acá y te doy la mano por respeto. No te evito, no te tengo miedo, por más de que estés en esta relación, en este momento. Sos humano, sos persona. Yo lo entiendo, te acompaño, te doy la mano, porque en todo ese día, esa persona que está viviendo en la calle, que está sufriendo de eso, puede ser que lo hayan evitado 20 personas. Y uno, con uno que se le para adelante y lo trate como ser humano, y no como persona, así como mirarlo, así como de reojo, cruzarlo. No, vamos a cruzar que este, no. No, loco, no es así. Es darle la mano e integrarlo, es integrar al adicto, darle esa ayuda, buscar la forma de poder acompañarlo también en eso, en esa transición que uno pasa. Es estar ahí. Es difícil, pero se puede. Y se puede de verdad.